Yo ando bien puesto Jarabe morado, tu baby tirando mensajes de texto Me muevo tranquilo, me lavo las manos y subo de puesto Si no es pa' ti, dímelo a mi, que yo no lo presto Me pongo modesto Muy mamones en las pilas, las valijas no son mías ¿De qué sirve a qué le tiras? Pídele al que más confías Yo lo fumo, tú te lías Nunca rego, siempre fina Ya lo sabe la vecina Nunca rego, siempre fina Sigo en lo mío prendiéndome un leño Si no lo entiendes, ven que aquí te enseño A más de una le quito el sueño A todo lo que deja, le meto empeño Si no traes, te invito a ser compartido Me enseñaron desde chiquito Ojos chinitos Todos en la casa, siempre con los ojos chinitos Ojos chinitos, ojos chinitos, ojos chinitos El dealer me cuajó, ya te expliqué otro joint Tu puta está en el phone Los business en el hot La mota en el blunt Se palidea tu crew No cumplen la misión Mi mate se entregó Estoy en un avión Bájame mi amor La fusca al pantalón Los mandan a buzón El padrino desde el gabacho Manda bendición Fumando pura chida Aquí no hay cocos, bro Fosfo Estoy mirando el culo De tu bitch hoe De tu bitch hoe Malsituados, clica Pregúntale a tu chica Si no nos ubicas El barrio te lo platica Si no nos ubicas Pregúntale a tu chica Malsituados Ojos chinitos Todos en la casa Siempre con los ojos chinitos Ojos chinitos Ojos chinitos Ojos chinitos Esa hoy nos tiene a todos finitos Nos tiene loquitos Ojos chinitos Ojos chinitos Todos en la casa Siempre con los ojos chinitos Ojos chinitos Ojos chinitos Ojos chinitos Esa hoy nos tiene a todos finitos Nos tiene loquitos, ojos chinitos, ojos chinitos